No se pide, por ejemplo, en el caso de los inmobilios rurales, la superficie. Uno podría decir especie de ubicación, octava sección de cerro largo, padrón rural, 369, padrón rural. Y yo puse cuál era la superficie, para que nadie tuviera dudas que esa superficie coincidía, multiplicando el valor o dividiendo el valor estimado actual entre las hectáreas, un número razonable que era ni más ni menos el que había sido adquirido ese bien. Y después, lo que quiero decir con esto también, Presidente, es que no hubo ningún afán de ocultamiento. Esto es lo que tiene que quedar claro. Si no, no hubiera puesto eso y tampoco hubiera puesto el auto si lo hubiera querido ocultar. ¿Qué sentido tenía, además? ¿Y qué sentido tenía haber hecho la operativa que hice, con total transparencia, en compañía de mis hermanos, había inscrito ese nuevo emprendimiento o ese emprendimiento en el BPS, en la DGI, en DICOSE, si después lo iba a ocultar? Entonces, no hubo ningún afán de ocultamiento y mucho menos de falsificación. Gracias. 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 Gracias.